¡Ey! ¿Qué hay? Este... Les presento a mi novia, eh Sí, sí Ven aquí, conózcanla Es ella, eh Ella es mi novia Se la presento Es imaginaria Le agarró las tetas Y las nalgas Y me la como a beso Todos los días Sí, mi novia, eh Imaginaria A uno le... No les he dicho el nombre, pues Es secreto Ajá Sí Mirad esto, eh Mirad la mano esta Mirad esto, eh ¡Jajajaja! Mirad, sí ¡Vaya! Sí, sí, sí Sí, sí, sí En estos días Me vi No sé ustedes, pero Me vi, creo yo, que A ver, vamos a ver No sé ustedes, pero Me vi yo Una de esas viejas, ¿sabes? Con la boca condenada Sí, no sé ustedes Sí, no sé ustedes Pero yo le vi La boca condenada No sé ¿Ustedes qué opinan? De... ¿Ustedes qué opinan? La boca condenada La boca condenada Sí 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 Total que bueno He estado viéndome allí Los videos En YouTube En YouTube Sí, sí Porque ustedes saben que Ustedes saben que a mí El YouTube me recomienda allí Esos videos Sí Y bueno ¿Qué les puedo decir? Yo la verdad A veces digo Pudiera hacer un video A YouTube No lo sé Aquí Mostrando esto Pero vamos Que si empezamos a mostrar Nuestros problemas Aquí en YouTube Ah, no lo sé Venga Vamos Vamos Haz buenos videos Si vas a hablar No sé Tus problemas Háblalo No lo sé Con otra gente Pero no vengas A YouTube A estar Hablando De tus problemas Porque Vamos Vamos Quizás Sí Quizás tienen que estar Preparados Sí Algún día Este canal Deja de existir Sí, sí, sí Tengan eso Siempre en mente Que este canal Y todos sus videos Y los suscriptores Pueden dejar de existir ¿Eh? Y bueno Nada Ahí se ven Júlio 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 Gracias por ver el video.